Esto que en privado se llama El Irritatario Absolutely Este procure se llama pastor El Baleado de la Cora hermanos escalante de maná michi labio es el corredor el goleado alonso martínez es el choque Alonso Martínez Se quedó aquí del ejidatario Muy bien Vamos a ver los aliados, vamos a ver el ejidatario Y con el estimar que eran los chutis Que gane el mejor Esa calma que se traduce En el radio del juez de salida Y el raíz Vamos adelante Alguien ciego Toma una ventaja bastante considerable El ciego Y el ciego Y el ciego Aquí está la cuadra